Escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire Somos ese miedo al caminar atento Que fracasar es renovar el cielo Que es el que nos viste sin mirar Y nos da la libertad de querernos Entonces que vas a seguir engañando a tu corazón Solo le haces daño Cántame, que tampoco es para tanto Y las penas con destreza se van volando Súbete al tren sin pensarlo más No tengas miedo, es una oportunidad Son los días grises los que te hacen valorar Que el cielo azul no es casualidad Somos hijos de la tierra Y vengo a escuchar de cerca todo Lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire Poco a poco sin lastimar todo lo que vas dejando atrás Verás la luz aunque todo se oscurezca Verás la luz aunque todo se oscurezca Perdón, perdón Tus lágrimas caerán Yo estaré aquí cuando ya no tengas fuerza Somos hijos de la tierra Vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más Eres libre al respirar, eres aire Somos... De querernos ¡Bravo, bravo!